Ah, ah, sí, sí, yeah, yeah Así soy yo y no cambiaré Prendo la muy y pierdas también Así soy yo y así me quedé Prendo la muy y pierdas también Ah, estoy perdido entre las drogas De tanto que fumo se me van las horas Llorar, no puedo dejarlas Desde la primera no pude soltarlas Hay tantas cosas que me pasan en la mente Lagunas mentales ya te probé hasta solventes Pero a mí me gusta la motita Ya bien desvelado pues me fumo una piedrita Esta es la vida y la vivo de adicción La droga me calma como esta canción Esta canción se la dedico a mis sustancias Que me acompañan cuando traigo mi vacancia Desde la infancia fumándome los días Siete días sin dormir y no me encuentro malía No es mi culpa, me encanta la loquera Cuando no la tengo mi cuerpo se desespera Mis adicciones nunca fueron pasajeras Me volví adicto cuando fumé la primera Como te explico sentí una sensación Que nunca sentía cuando estaba en el cantón Tenían razón, esta madre no se quita Nunca la dejé, perdona jefita Es que me encanta vivir en las alturas Cogiendo una perra mientras me fumo una dura Escritura para las drogas benditas Bendito el día en que te conocí A tus caderas mi cabeza se hizo adicta Yo nunca te dejo, contigo soy feliz La gente dice que como me has dañado Y como quiera sigo estando a tu lado Hasta en un tiempo me habían encerrado Y me di cuenta que están equivocados No me equivoco, me encanta estar loco Tocando tu espalda mientras te quito los cocos Y eso es poco de todo lo que siento De haberte probado, nunca me arrepiento No me equivoco, me encanta estar loco Tocando tu espalda mientras te quito los cocos Y eso es poco de todo lo que siento De haberte probado, nunca me arrepiento Así soy yo y no cambiaré Prendo la muy y piernas también Así soy yo y así me quedé Prendo la muy y piernas también Sentí una sensación Que nunca sentía cuando estaba en el cantón Tenían razón, esta madre no se quita Nunca la dejé, perdona jefita Es que me... Es que me... Es que me... Si te muerta el cobro Arrota Es que te suivió Gracias.